de cocinar o preparar los alimentos, sino que sea un espacio de diversión e interacción con las personas. Aquí nosotros podemos ver cuál es el triángulo. Gracias. ...de almacenamiento adecuada y funcional para estos espacios tan reducidos. Y de igual forma que este tipo de aplicación del triángulo de trabajo también integre los puntos como los electrodomésticos y los puntos claves que siempre se va a tener en cuenta, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? La cocción, el lavado y el almacenaje y siempre formando un triángulo porque eso nos va a poder ayudar a organizar e implementar de manera adecuada nuestro ambiente de la cocina. Aquí nosotros podemos ver, ¿no? Unas medidas referenciales que nosotros podemos tomar como apoyo al momento de diseñar nuestros espacios, ¿no? En el caso de la mesada, esto debe ir entre unos 85 y 95 centímetros. Todo esto depende, ¿no? De quién es el usuario. Para diseñar una cocina, lo primero que tenemos que hacer es analizar el perfil del usuario, hacerle un brief y ver qué cosas son las que el usuario va a necesitar, la altura de este, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Que diseñamos una mesada muy alta y al momento de que el usuario va a utilizar, o le queda demasiado alto, no puede lavar bien, no puede realizar el cocinar, el preparar los alimentos porque le queda muy alta o de caso contrario, ¿no? A veces se hacen muy pequeñas las mesadas y están con el problema de la espalda, que es muy bajita el mesón, que no me permite. Entonces, siempre es importante analizar primero al usuario para luego nosotros poder determinar las medidas, sobre todo en cuanto a la altura que debemos utilizar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los reposteros altos, la medida recomendada es de 35 o 40 centímetros. En lo que son los muebles bajos, la medida adecuada es entre 55 a 60 centímetros. Esto también porque nosotros podemos empotrar en lo que vendría a ser el lavavajillas, el horno, ¿no? Y tienen unas medidas ya estandarizadas que permite que se puedan colocar dentro de este tipo de mobiliario, ¿no? En el caso de la isla o alguna barra que tengamos, siempre debemos dejar como distancia mínima entre mueble y mueble un metro a un metro veinte para que sea fácil el poder caminar o moverse en el espacio sin tener que estar chocándose con el otro lado, que abrimos los cajones y no tenemos el espacio adecuado para poder retirar las cosas. Entonces, esta es una de las medidas mínimas que se podrían aplicar dentro de estos espacios. Por otro lado, ¿no? También un punto importante en lo que son las islas es la iluminación, ¿no? Nosotros queremos tener una iluminación decorativa puntual en estos espacios. La distancia que debe tener entre la mesada y la iluminación debe ser entre ochenta y noventa centímetros, ¿no? Para que esta iluminación no nos dañe la vista también y no nos refleje directo a la cara, ¿no? Y ya sea un espacio incómodo donde nosotros podamos estar. Aquí vemos, ¿no? Las medidas antropométricas, también el uso que nosotros podemos darle. Podemos tener nuestro loba a vajillas y utilizar en la parte posterior, como vemos en la parte de la imagen de la derecha, para colocar de escurridor de platos. Y este está conectado también con la posa de la cocina. Y en la foto de la imagen de la izquierda nosotros también podemos aplicar este tipo de accesorios dentro del mueble superior, el escurridor de platos que va escondido dentro del mueble si es que no queremos que se vea, ¿no? Aquí también podemos tener muy importante este punto que es la altura de la banqueta, ¿no? En esta casa, de la banqueta, perdón. En este caso nosotros tenemos la mesa de tipo barra que puede estar conectada con el espacio social o si es que lo tenemos dentro de la cocina y es una cocina cerrada. La mesada también, ¿no? Puede, dependiendo de lo que hayamos colocado en el resto de alturas en cuanto al mesón, puede ir entre 85 a 1 metro 10 de altura. Y la distancia mínima que debe haber entre el banco y la mesa es de 25 a 30 centímetros para que uno pueda sentarse cómodamente y no tenga que golpearse las piernas mientras uno se encuentra sentado. Luego nosotros también podemos ver el tema de los cajones, ¿no? Los cajones nos aportan mayor ergonomía ya que el método tradicional nos ofrece menos visibilidad, ¿no? Ahora nosotros tenemos bastantes accesorios, ¿no? Como canastos, las correderas que nosotros utilizamos en los cajones para nosotros poder llegar a alcanzar, ¿no? Lo que tenemos al fondo del cajón porque a veces pasa que al tener simplemente una división del interior de los muebles bajos, uno saca lo que ve, digamos, a primera vista, ¿no? Cuando uno abre el cajón, perdón, la puerta y ve lo primero. Y al fondo ya uno no logra ver qué es lo que tiene. Entonces, al tener este tipo de cajones que se puedan sacar, este sistema corredizo ayuda a que sea mucho mejor, ¿no? La visibilidad de estos productos que podemos tener almacenados dentro de este mobiliario inferior. Acá, como vemos, los cajones son más ergonómicos, se tiene mejor visión y menos esfuerzo. En el caso de las cocinas, nosotros en Pelícano recomendamos utilizar lo que son tableros de 18 para todo lo que es el ensamble de los muebles y en el interior de los cajones, tanto laterales y fondos, utilizar una melamina de 15 milímetros, ya que nosotros recomendamos siempre utilizar accesorios aptos, ¿no? Para nuestra melamine, para evitar que se pierda la estética que nosotros aportamos con nuestros tableros. Y, por ejemplo, nosotros trabajamos también con la marca Haffele, que nos permite accesorios como las correderas que van por debajo del cajón. Entonces, ya no tenemos las correderas que van hacia los laterales, sino que va por debajo y ya soporta diferentes pesos según la utilidad que se le va a dar al cajón, ¿no? Podemos utilizar un cajón, qué sé yo, para colocar los cubiertos y el peso que va a resistir no es mucho a comparación, ¿no? De que utilice un cajón donde se va a colocar platos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros siempre recomendamos utilizar, como les digo, la melamine también porque le da mucho más vida útil, ¿no? Sobre todo en los fondos de los cajones, que normalmente son lo que primero se empieza a deteriorar, ¿no? Por el folio que a veces le ponen. Luego nosotros tenemos el uso y aplicaciones de los espesores en cuanto a la melamine. Nosotros tenemos melamines de 6 milímetros para fondos de cajón y respaldo de muebles. Normalmente lo que más se utiliza solamente es el color blanco en ese espesor. Luego tenemos aquí lo que se utiliza del 9, de 12 y de 15 milímetros para enchapar paredes y techos. Y para lo que es la aplicación en lo que son mobiliarios interiores. En este caso para los reposteros de cocina tenemos melamines de 15 y 18 milímetros para los frentes laterales de repisas de los muebles. Y también contamos con tableros de 25 y 30 milímetros para superficies horizontales. En este caso lo que más se utiliza aquí son los tableros de 36 milímetros para las superficies horizontales o las mesiones que podamos tener como auxiliares dentro de nuestros espacios como la cocina. En cuanto a los tipos de cocina, nosotros tenemos también lo que vendría a ser la cocina lineal. En este tipo de cocina lineal se puede ver que la vajilla y el fregadero suelen estar en el centro de la encimera con los elementos fríos a un lado y los elementos de cocción al otro. Es una implementación en paralelo, ¿no? Sobre todo en estos departamentos pequeños tenemos toda la implementación en paralelo y se puede concentrar todas las funciones técnicas en un lado y dedicar el otro a almacenar o preparar los alimentos. En esta imagen nosotros podemos también utilizar colores como el océano, ¿no? Que es de nuestra colección 2021-2022 y combinarlo con un color castaño, por ejemplo, ¿no? En el uso de los muebles, ¿no? Aquí se hace como un tipo marco en el diseño, pero vemos de igual forma que el alinear de esta manera los elementos como es para colocar el tema de la cocción, el lavado y el almacenaje nos permite tener bastante organización. Aquí podemos o no la zona de lavabo y también aquí lo que vendría a ser la zona de refrigeración o almacenaje. También, como les comentaba, la cocina en paralelo es ideal para espacios pequeños o medianos y el orden de triángulo de trabajo invertido por la restricción del extractor a la pared. Sin embargo, funciona muy bien con el flujo del trabajo, ¿no? Aquí tenemos en la imagen, vemos el extractor que es una campana decorativa que se está utilizando mucho y nuestra encimera, ¿no? Que le da bastante modernidad también a esos espacios. Aquí podemos ver, ¿no? La encimera, en la parte superior la campana. Al frente nosotros tenemos lo que vendría a ser el lavabo y a un costado, que se ve bien el costado lateral derecho, lo que vendría a ser la refrigeración. Aquí, en esta imagen, también podemos ver el tipo de diseño en cocina en L, lo que nos permite también utilizarlo en ambientes pequeños, ¿no? Como un apartamento tipo estudio o un kitchenette. Esa es una forma muy fácil de aplicar este tipo de diseño. Aquí, igual forma, ¿no? Podemos ver que tenemos la encimera. Aquí se ha colocado, por ejemplo, un cuarzo blanco. Luego se está colocando lo que vendría a ser a un costado el lavabo y, posteriormente, tenemos el almacenaje o refrigeración. Nosotros también podemos ver en nuestro centro de experiencia, los que les gustaría visitar, tenemos la aplicación de este tipo de paneles que esconden la refrigeradora. Entonces, esto aporta mucho más diseño al espacio y también lo hace mucho más limpio, ¿no? Acá, una alternativa de colores de utilizar puede ser nuestro color gris, podemos utilizar colores mate, ¿no? Como el color océano, el color bosque, ya dependiendo también del usuario y los gustos. Por otro lado, también tenemos lo que vendría a ser la cocina en U, ideal para dos personas que nos permite generar mucho más dinamismo en el espacio. Aquí estamos viendo, ¿no?, la encimera. Podemos ver aquí la cocina. Luego tenemos lo que vendría a ser el lavabo. Y, por último, tenemos también escondida el área de almacenaje, donde está la refrigeradora. Como les comentaba, hay muchos tipos de refrigeradora que actualmente se encuentran a la venta en el mercado, donde nosotros podemos colocar el panel completo de melamina y se ve como una pared que no tiene bastante limpia, ¿no? Y, de igual forma, ¿no?, sin perder lo que vendría a ser el triángulo de trabajo. Aquí tenemos, ¿no? Este es nuestro triángulo de trabajo que nos permite ordenar más fácilmente estos diseños. Y, por otro lado, nosotros también podemos aportar este tipo de barra que nos conecte con el área social. Podemos combinar diferentes colores y texturas. Acá podemos ver los colores mucho más sólidos. Un color llano, que es este gris, combinado con un maderado. Nosotros podríamos utilizar acá la aplicación de una melamine de 36 milímetros, que nos dé este espesor. Y también nos permite tener rigidez, ¿no?, en la parte de la superficie. Por otro lado, también comentarles que, en el caso de nuestras melamines pelícano, toda la superficie de la melamine es impermeable, lo cual permite que sea de fácil limpieza y uso en estos espacios. Otra forma de diseñar y aplicar los diseños es la cocina en G, como vemos aquí, ¿no? Acá tenemos la G, como que estuviese girada. Y en este espacio lo que se está utilizando es una península como comedor, ¿no? Como un área de comedor de diario. Entonces, nosotros, al igual que podemos combinar diferentes colores, ¿no?, los maderados, por ejemplo, en este caso, ¿no?, también se utiliza una piedra oscura. Y en la parte del zapicadero también, una piedra continua, ¿no?, para que armonice mucho más el diseño y se vean bastante sofisticados estos espacios. Pero, como les comentaba, sin dejar de lado lo que vendría a ser nuestro triángulo de trabajo. Por otro lado, aquí también tenemos la cocina en isla. La cocina en isla es como un espacio de sociabilización, ya que la nueva sala, digamos, del hogar vendría a ser ya este espacio, ¿no?, esta conexión que se tiene en la cocina, ¿no? Mientras uno está preparando los alimentos, preparando algún tipo de bebida, qué sé yo, nosotros estamos compartiendo con las personas que están en nuestra sala, porque ya que al tener este espacio abierto, ya nuestra isla de cocina se convierte en un espacio de sociabilizar, ¿no?, y también para poder estar siempre conversando, interactuando. En la isla también podemos ver que están ubicados lo que vendría a ser la zona de cocción, la estufa, el extractor, lo cual nos permite tener bastante diseño, ¿no? Mira, acá, por ejemplo, lo que se ha hecho es colocar también el área de la encimera de la cocina. El extractor, tenemos ahora diferentes diseños, algunos que pueden salir del mueble superior, o también en el mismo mesón, ya hay otro tipo de extractores verticales, ¿no? Entonces hace que el diseño se vea mucho más minimalista, moderno. Luego tenemos en la parte de la isla lo que vendría a ser el lavabo para poder hacer la limpieza de los platos, el lavavajillas, y en el lado lateral tenemos lo que vendría a ser la refrigeración, ¿no? De igual forma, aquí se puede ver cómo estos paneles cubren lo que vendría a ser la refrigeradora y hace que el espacio se vea como que más limpio. Y por otro lado, algo que está bastante en tendencia es utilizar lo que son este tipo de diseño, ¿no? Tenemos que nuestro mueble inferior tiene un promedio de 55 a 60 centímetros de fondo, y de igual forma lo que vendría a ser la torre de hornos tiene que tener ese mismo fondo para poder colocar los electrodomésticos, ¿no? Como es el microondas, el horno empotrado. Y la refrigeradora que puede tener una similitud en cuanto al espacio que necesita. Entonces podemos hacer un bloque completo como un marco con ese fondo, ya que actualmente, por ejemplo, ¿no? En los departamentos solamente se hace lo que es el mueble superior hasta una cierta altura, unos 2 metros, aprox, y el resto queda la pared y el techo, ¿no? Entonces a veces se vuelven esos espacios como olvidados, se llenan de grasa, de polvo. Entonces para aportar mucho más almacenaje y funcionabilidad a nuestros ambientes y sobre todo que ahora ya no se tiene tanto espacio, se pueden marcar, ¿no? Ir con nuestros muebles superiores hasta el techo con ese fondo de 60 o 55 centímetros, pero ya dejando, digamos, el mueble que está en esta parte, en el área que vemos con este color maderado, a una profundidad de 35 centímetros, más o menos a 40 centímetros, para que también nos permita trabajar. Y por otro lado también podemos aplicarlo en todo lo que vendría a ser este mueble en la parte de abajo, una iluminación para que nos permita la mayor facilidad en el trabajo, ¿no? Como tiras LED que se pueden utilizar aquí. Y luego en cuanto a las tendencias, nosotros tenemos estilos también del 2021, de nuestra colección. Por ejemplo, 2021-2022 tenemos el color océano que se ha lanzado y acá tenemos este diseño, ¿no? El Darker Navi Blue, donde estamos utilizando todo el mobiliario de la cocina con muebles en color azul. Y para resaltar y darle mayor luminosidad, se puede utilizar una mesada en colores claros, ¿no? Podemos utilizar cuarzo, granito, en colores claros, ¿no? Otra tendencia es el uso del Decton, ¿no? Una piedra sinterizada que permite el uso para estos espacios de cocina, ¿no? Este tipo de piedra, por ejemplo, no se va a manchar, va a soportar el calor. Si es que queremos, ¿no? Por ejemplo, una mesada blanca, que a veces nosotros tenemos el temor de que si usamos quizás un granito, un cuarzo, se nos derrama vino, cortamos limón, qué sé yo, el café y se queda marcado, ¿no? Esto, por ejemplo, no pasaría si es que utilizamos también una piedra sinterizada para darle mayor vida útil también a estos espacios. Acá tenemos la aplicación también del azul. Podemos combinarlo con otros colores, como en este caso el maderado que podemos ver en estos reposteros, como un punto de color, ¿no? Acá, por ejemplo, una aplicación puede ser con nuestro color miel de pelícano y darle mucho más diseño. Aquí también podemos utilizar nuestro color duna, ¿no? En los reposteros superiores. Y algo importante también es utilizar salpicaderos que resistan al tema cuando no estamos lavando, salpique, colocar algún tipo de porcelanato, cerámico. Y como les comenté anteriormente, podemos utilizar estas luces lineales, ¿no? Las tiras LED continuas para que ilumine el área de trabajo y también le dé mayor diseño a los muebles. ¿Aló, Lenny? Lenny. Por favor, si pueden apagar su audio. Bueno, en cuanto al mesón, podemos instalar también lo que vendría a ser las pozas por debajo. Entonces, tenemos tanto las pozas para empotrar, las pozas de sobreponer, diferentes diseños de pozas cuadradas, rectangulares. También podemos utilizar pozas circulares. Tenemos diferentes tipos, ¿no? En este caso, se ve que es una mensada de un... Acá se ve como un espacio de trabajo, pero que la posa va pegada por debajo, ¿no? Entonces, como que se ve bastante limpio. Y ese es un tipo de instalación que en los últimos dos años se ve usado... Bueno, se ha usado bastante. Y se sigue usando, ¿no? Por el diseño, que le da un diseño mucho más moderno. Aquí también tenemos, como les mencionaba, otro tipo de pozas. Por ejemplo, esta es una poza de sobreponer que va por encima del tablero. En este caso, por donde la mesada, que puede ser de cuarzo, granito, alguna piedra apta, ¿no? Para este tipo de espacios. En la foto de la derecha, tenemos también otro tipo de poza de sobreponer. En este caso, en este negro mate, que combina también con lo que vendría a ser las griferías, ¿no? Todo este tipo de colores o acabados en cuanto a las griferías, es importante combinarlo con lo que vendrían a ser los jaladores o tiradores que vamos a tener en los muebles. Aquí también, ¿no? Podemos ver el diseño, ¿no? Tenemos en la pared de fondo, tenemos un cerámico brillante negro que combina bastante bien con esta encimera. Aquí tenemos también el verde, que podemos utilizar también nuestro tablero del color bosque, de la colección 21-22. Y de igual forma, ¿no? Combinarlo con alguna piedra que sea apta para el trabajo y uso de cocina, ¿no? Tanto en cuarzos, granitos, decton, infinidad de materiales que se tienen hoy en día en el mercado. Y de igual forma, ¿no? También tenemos, lo que les comenté, las neveras panelables, que son diseños de acuerdo a las tendencias actuales, donde se mezclan los tableros con la refrigeradora y éstas se esconden, ¿no? Y da la apariencia que fuera un mueble y no una refrigeradora. Como les comentaba, si gustan pueden agendar una visita al centro de experiencia que tenemos aquí en Arequipa, en el City Center, y ahí tenemos también una nevera panelable. Aquí otra forma, ¿no? También vemos un espacio totalmente limpio, donde, por ejemplo, acá está escondido lo que vendría a ser la refrigeradora. Acá tenemos también nuestra torre de hornos. Al frente tenemos la posa con nuestra grifería y ahí combinamos también las texturas y colores, ¿no? En estos ambientes que hacen contraste. Tenemos, por ejemplo, el uso de estos tableros oscuros en negro, que hacen contraste, ¿no? Con la piedra que vemos en la isla, que es de algún tipo mármol medio beige, que combina bastante bien. También otra alternativa es llevar la naturaleza al interior del hogar, ¿no? Y recordar que la vida en el exterior de la casa sea mucho más arraigado, ¿no? Con el tema de vivir en armonía con lo que es la naturaleza, ¿no? Ya que nos pasó también con el tema de la cuarentena. Ya estuvimos mucho tiempo metidos en nuestras casas, ¿no? Y lo que se quiere también ahora es tratar de llevar esa naturaleza hacia el interior. O que nosotros podamos aperturar también nuestros ambientes y podamos conectarnos más con los espacios abiertos que podamos tener en nuestras casas. Aquí vemos el diseño de una cocina abierta con paneles de vidrio que permiten la visibilidad hacia el exterior, ¿no? Tanto estas puertas se pueden abrir y permitir este contacto o también cerrarlo, pero siempre sin perder la visual que podemos tener ahí. Otra forma importante de traer la naturaleza a estos espacios, como es la cocina, es tener estas mini huertas dentro de la cocina. Podemos tener plantas que no son de mucho mantenimiento, sembrar ahí orégano, entre otras plantas que se utilizan, ¿no? Para el momento de cocinar y también no solamente sería el uso para la cocina, sino que aporta ya un tema decorativo y de estética al ambiente. Y tenemos, ¿no? Otra forma, podemos tener macetas dentro de estos espacios, traer todo lo que es la vegetación al interior para hacer un ambiente mucho más armónico. Aquí nosotros también podemos ver la aplicación de los tableros en lo que vendría a ser los muebles inferiores y en la parte de arriba se ha hecho como un diseño en concreto que también une con lo que vendría a ser el salpicadero e incluso con ese mismo material se utiliza para hacer la posa de la cocina. Entonces, ya lo hace un diseño mucho más versátil dentro de estos espacios. Otra alternativa también es que si tenemos una isla, aprovecharla para tener un área de comedor, de comedor de diario, como vemos en la parte de aquí. Y, disculpen, ¿se pueden ver las diapositivas? Me indican que se están congelando. ¿Sí se puede visualizar? Se ve y se confía, señorita. Ahí está, correcto. Ahí ya. Quizás es la conexión de internet. De repente puedan reiniciar su route para que puedan ver bien las diapositivas. Bueno, continuamos también aquí en este diseño podemos ver la aplicación en la isla, lo que vendría a ser la posa para lavar y al costado tenemos lo que vendría a ser la encimera. Y de una forma decorativa y también que sirve como una repisa, por así llamarlo, para poder colocar diferentes objetos, tanto decorativos como utilitarios. Tenemos acá escondido lo que vendría a ser la campana. Tenemos esta campana de techo que es para el uso de la encimera. Pero al costado nosotros podemos hacer este tipo de cielo raso, donde podemos utilizarlo para colocar nuestras plantas, algún tipo de productos que nosotros utilizamos, ¿no? Y sobre todo, nosotros para aportar calidez a la cocina, también si queremos que sea mucho más cálido este ambiente, utilizar estos tonos maderados. Pero aquí también lo que se ha hecho para que se vea moderno es combinarlo con tonos negros, oscuros, que den también el uso del metal negro, ¿no? Que den también esa apariencia a un estilo también industrial. Entonces, todo depende del usuario. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Para qué lo va a usar? ¿Cuáles son las actividades que va a realizar, no? Por ejemplo, si es una cocina que la van a usar muy pocas veces y que más la quieren como para hacerse un espacio de sociabilizar. Entonces, crearé una cocina abierta, bastante limpia. A veces, cuando son familias mucho más grandes y no necesito una cocina amplia que me permita poder cocinar, tener el área de comedor de diario para los chicos, qué sé yo. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Antes de empezar un diseño. También, como les comentaba, el diseño sustentable está muy en tendencia porque lo que se quiere, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, es traer la naturaleza hacia el interior. Si quizás no tengo un patio, un jardín que se pueda conectar con este espacio de la cocina, puedo traer esta vegetación al interior, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante es utilizar siempre plantas naturales porque eso realza el diseño de nuestros espacios. El usar esas plantas decorativas en plástico ya hace que nuestro diseño se vea, que abarate, digamos, el diseño, ¿no? Y ya no sea algo tan sustentable o ecoamigable para nuestros espacios. Aquí tenemos otro diseño de cocina, también donde estamos aplicando el color plomo en todo lo que son los muebles superiores de la parte alta que les comentaba, ¿no? Que a veces estos son espacios que se dejan olvidados y solamente se hacen los reposteros aquí, sobre todo en las constructoras, ¿no? Para abaratar un poco el costo, entonces los reposteros altos se hacen hasta una medida de 2, 1,90 y el resto queda libre. Entonces podemos aprovechar estos espacios para implementar con más repisas, perdón, más muebles cerrados y así le damos un marco, ¿no? Al diseño de la cocina y se vea bastante bien. Y podemos combinar también lo que son las texturas y colores, ¿no? En este caso el plomo, que es un tablero en textura fantasía, que es antibacterial, ¿no? Por su superficie que es bastante lisa. Y también podemos combinarlo con nuestro color duna o nuestro color macadamia, que son esos maderados. Y comentarles que por otro lado estos tableros son, como les decía, son impermeables. Entonces para el uso de cocinas son muy aptos y sobre todo también si queremos darle mayor vida útil y utilizar nuestros tableros en RH. ¿Qué es RH? Son tableros resistentes a la humedad. Generalmente en la cocina se generan bastante vapores al momento de cocinar. Entonces estos tableros son bastante resistentes, ¿no? Siempre y cuando también hagamos un buen canteado de los paneles, estos van a resistir bastante tiempo. Aquí tenemos... Aquí también tenemos lo que vendría a ser otro diseño de cocina, como les comentaba, ¿no? Con esta visual hacia el exterior, tratando de traer la naturaleza al interior, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede utilizar los colores roberé, el color plomo, en la implementación de la cocina. Y también otra alternativa es que se puede usar hasta tres colores como máximo. Ya si nosotros ponemos más de tres colores en los espacios, ya se va a ver un espacio muy recargado. En este caso se han utilizado tonalidades neutras, como es el plomo, una tonalidad fría, y también el color blanco que tenemos aquí, que podemos utilizar también un high gloss blanco, que le dé brillo y también luminosidad a los espacios. Y para darle un poco de calidez, podemos aplicar este tipo de tableros maderados. Este tipo de diseños de cocina son ideales para apartamentos, estudios, o espacios pequeños unifamiliares o bifamiliares, ya que este diseño permite la funcionabilidad y agiliza también la preparación de los alimentos y que esté todo a su alcance. En la siguiente imagen también podemos ver el panel decorativo que se ha utilizado aquí. Es un tipo maderado oscuro. Acá se puede combinar con una de las tonalidades, por ejemplo, el capri, que es en textura mate en la parte inferior del mueble. En la parte superior tenemos lo que vendría a ser también muebles en tonos oscuros. Otra alternativa de colores para usar en estos espacios es la combinación del gris con nuestro tablero carbón. O también podemos utilizar nuestros colores como el roble blanco y el roble negro, que están bastante en tendencia, que nosotros el año pasado a finales hemos lanzado estos dos colores que se tuvieron en la feria de Milán. Acá también lo que nosotros podemos utilizar... A ver, disculpenme, me hacen una consulta. ¿Me puede explicar sobre el tablero antibacterial? Ya, en el caso de Pelícano, nosotros contamos con dos texturas que son antibacteriales. Tenemos la textura fantasía, que es el color, los colores llanos, que es como el blanco, el negro, el gris. Tenemos la textura también mate, que son tableros opacos, lisos. Entonces, al ser una superficie bastante lisa y no tener ningún tipo de diseño o, digamos, o textura, hace que las bacterias, sobre todo el Staphylococcus, que es con lo que se ha hecho la prueba antibacteriana, porque, ojo, es antibacterial, no quiere decir que va a matar virus, la bacteria se coloca en el tablero y por la... El tablero, al ser liso y tener, ser un tablero que aporta bastante frío a comparación de un maderado por no tener las ranuras que puede tener el tablero, hace que estas bacterias no sobrevivan y tampoco se proliferen dentro del tablero, ¿no? Entonces, es importante que puedan utilizar también estos tableros, ¿no? Como es para las zonas de cocina, incluso no solo, para salir un poquito del tema, este tipo de tableros también se puede utilizar en lo que son clínicas, hospitales, estéticas, donde se necesite que sea antibacterial el tablero. Si quieren saber sobre los colores que nosotros tenemos, el catálogo virtual también lo tenemos en nuestra página web, pelicano.com. Bueno, como seguía diciendo, aquí en este diseño hemos utilizado el color gris, en tablero también en color plomo, ¿no? Para lo que vendría a ser estos muebles altos, pero aquí lo que se puede hacer también es la combinación de vidrios translúcidos que nos aporten más luminosidad y brillo, ¿no? A estos ambientes. Y sobre todo, la iluminación, ¿no? Retroiluminar. Ah, claro, voy a tener vidrios translúcidos, pero si yo quiero que se vea los objetos decorativos que tengo, no tanto copas, platos decorativos, X cosas, es importante tener una iluminación que vaya al interior de estos muebles. Y algo que recomiendo también es la iluminación, por ejemplo, lineal de las tiras LED, pero utilizar las tiras LED continuas, ¿no? Para que no se vean todos esos puntitos como que van separándose y ya le quita estética, ¿no? Al diseño. Entonces, de preferencia, traten en lo posible de utilizar las tiras LED continuas, como se ve en la imagen, para que sea una luz mucho más limpia. Luego, también aquí tenemos la aplicación, por ejemplo, podemos utilizar el cemento, ¿no? En lo que vendría a ser todo el mueble de cocina. En cuanto a la isla de la cocina, también el color cemento. Y como una piedra decorativa y mesón de trabajo, podemos usar silestone, como les comentaba, que son las piedras sinterizadas, que no permite que se dañen. O sea, uno puede utilizar este tipo de piedra sinterizada, cortar encima, no se va a rayar, no se va a manchar, la limpio con cualquier detergente y no pasa nada, ¿no? Esa es una de las propiedades también de lo que ahora se está usando bastante, que son estas piedras sinterizadas. También, otra opción, en el caso de las cocinas, es que si tenemos una terraza, podemos sacar nuestras cocinas hacia el exterior, siempre y cuando también tengamos un cielo raso que pueda proteger también estas cocinas, ¿no? Todo depende del lugar donde se vaya a hacer el diseño. Otra opción como alternativa en este tipo de cocinas que van a ir al exterior es utilizar revestimientos porcelánicos, superficies de cuarzo, utilizar el decton y que nos permita también poder tenerlo al exterior, ¿no? Por ser materiales mucho más resistentes. Entonces, son alternativas que nosotros podemos darle. Aquí también podemos ver la combinación de los colores blanco o gris combinados con plomo y de fondo podemos utilizar estos maderados. Acá tenemos la encimera, acá está la cocina y como les comentaba, en la parte de aquí atrás es por donde nosotros podemos tener algún tipo de revestimiento que sea resistente, ¿no? A las salpicaduras de la grasa cuando uno está cocinando. Y algo importante es tener siempre una campana, ¿no? Una campana para que absorba todos los olores, la humedad, incluso, ¿no? Que pueda haber en los ambientes cuando se cocina. También otra alternativa para usar aquí son el Neolit, en lo que vendría a ser los tableros de la cocina. En cuanto al diseño de los muebles, acá tenemos todo lo que vendría a ser el área de Alacena y la torre de hornos, podemos utilizar el color plomo, combinarlo con un blanco Fantasía o un blanco High Gloss. Y si queremos darle un poquito más de calidez, en este caso se utiliza este tipo de comedor de diario con un tono maderado. Acá podríamos utilizar un tablero de 36 milímetros, en este caso podría ser el Gales, y aporta ese punto de calidez en el espacio, ¿no? Porque acá se ve que es un ambiente bastante frío, ¿no? Por las tonalidades neutras que se está utilizando. Ahora también podemos ver la aplicación de los lavabos. En este caso ya mucho, si queremos dar un diseño mucho más clásico, se tiene este tipo de pozos, ¿no? Y ya se combina con lo que es el sumidero, la grifería dorada, e incluso en las puertas de los reposteros, los cajoneras, le damos este tipo de molduras y también colocándonos los jaladores o tiradores que hagan juego con este tipo de diseño. Pero ya no tampoco es que sea un diseño muy clásico, sino que ya también se moderniza, ¿no? Con el uso de la piedra y los colores que estamos utilizando. Aquí tenemos también una cocina lineal donde se utiliza un panel completo en madera. Podemos hacerlo como un tipo de espacio que se conecte con el área social, ¿no? En este caso es un comedor con una sala y la cocina está distribuida de forma lineal, como vemos aquí. Aquí tenemos la cocina, la encimera. En la parte superior tenemos lo que vendría a ser nuestra campana decorativa a la pared. Y para darle más diseño, se colocan este tipo de cubos para utilizarlo de manera decorativa. En la siguiente imagen nosotros podemos ver también lo que vendría a ser la encimera y lo que les comentaba, ¿no? Si tenemos una isla, nosotros podemos tener este tipo de campanas que son automáticas. Uno presiona el botoncito y automáticamente se esconde. Queremos utilizar la campana, se presiona y sale. Entonces, hace que la isla sea bastante limpia y nos permita tener un diseño bastante moderno y vanguardista dentro de estos espacios. Aquí estamos viendo un pequeño video de cómo es que funciona esta campana. Absorbe todo lo que vendría a ser los vapores. Sobre todo este tipo de campanas son para las islas o cocinas americanas, ¿no? para que se vea mucho más limpio y moderno en los ambientes. Luego tenemos un estilo más minimalista que son con colores más llanos, más planos. En este caso tenemos un color, bueno, una tonalidad neutra. Tenemos utilizado acá el taupe combinado con un blanco y que si queremos darle un punto focal, a esta parte podemos utilizar un maderado. Entonces, son diferentes diseños que podemos aplicarnos según el espacio. Si tenemos un departamento o una casa bastante pequeña que no tiene mucha iluminación, de preferencia utilizar colores llanos, planos y para darle mayor luminosidad, también podemos utilizar acá un high gloss blanco, ¿no? O acá podemos utilizar un beige high gloss que ayuda a que esto haga que el espacio sea mucho más limpio y luminoso. Aquí tenemos también el diseño de esta cocina con una mesada también en piedra sinterizada, como vemos aquí. Aquí ya se ve un diseño también con tonalidades claras, ya más a tonalidades cálidas en este caso, y también algo importante, ¿no?, que puede resaltar en lo que es nuestra cocina es la iluminación que vamos a utilizar. Todo siempre tiene que ir de la mano con el diseño y la especificación que estamos viendo con nuestro cliente, ¿no? Es importante saber sus necesidades, el espacio donde se va a relacionar. En este caso, estas tonalidades medias tierra se conectan con la imagen que vemos aquí, ¿no?, con estos árboles que vemos al exterior. Entonces, es como que si se trajera un cuadro al interior, ¿no?, como que estuviesen marcando toda esta vista. Entonces, ya no se coloca una pared totalmente cerrada, sino que para darle luminosidad es que se coloca este tipo de ventanas. Muchas gracias, señora. La voy a venir. Gracias, profesora. La voy a venir. Por favor, si pueden apagar su micrófono. Ya. En la siguiente imagen, también nosotros podemos ver, ¿no? Acá, por ejemplo, es un high gloss con este acabado brillante. Acá se ha utilizado un cuarzo blanco. Y en la parte de abajo, se recomienda utilizar los colores más oscuros para que el ambiente se vea mucho más amplio. Aquí también, ¿no?, lo que se está haciendo es utilizar no solamente un tablero en high gloss, sino que también podemos utilizar los tableros en crudo y darles un acabado con pintura en poliuretano, ¿no?, para darle este brillo o si queremos otro tipo de color que sea brillante, podemos utilizar el poliuretano y damos este tipo de diseño. Aquí, de igual forma, nosotros, para darle mayor brillo y luminosidad al ambiente, se ha utilizado este tipo de mobiliario con vidrio traslúcido, donde ya sirve como una especie de vitrina también para el espacio. Otra opción que nosotros tenemos es esconder todo lo que son los electrodomésticos dentro de estos bloques que tenemos aquí. También la zona de hornos y en esta isla podemos utilizar también lo que vendría a ser el color taupe con una piedra que sea resistente también y de igual forma, acá lo que podemos hacer es jalar o alargar el espacio utilizando este tipo de mesadas con melamina, madera, podemos utilizar y nos permite tener un área de comedor de diario. Acá tenemos otra alternativa, este es un diseño mucho más minimalista donde se coloca o se utiliza el color blanco en high gloss, podemos utilizar una piedra sinterizada para evitar que se nos manche o sea amarillente la piedra y siempre se mantenga con estas tonalidades. En el caso de pelícano, nosotros tenemos un high gloss blanco el cual tiene un recubrimiento de un tipo PVC de 0.8 milímetros que es mucho más resistente que otros tableros ya que a diferencia de estos, o sea, los otros tableros pueden tener un papel melamínico brillante que con el uso se empieza a amarillentar o si uno quiere limpiarlo a veces se empieza a deteriorar. En este caso, al ser un tipo de plastic, un PVC, es que si por ahora a veces nos rayó un poquito por ahí, no sé, al momento de instalar, nosotros podemos usar también una cera pulidora de auto que ayude a restaurar ese brillo, ¿no? Entonces, es algo importante de saber al momento de cotizar también una cocina, ¿no? ¿Qué queremos? Algo que nos vaya a durar, algo que nos vaya a durar solo un par de años y tenga que cambiar nuevamente o ya todo depende, ¿no? Aquí también podemos ver la aplicación de nuestro color carbón en todo lo que es el mobiliario lateral y la isla de la cocina como todo lo que son los muebles bajos y como una parte de luminosidad que queremos darle aquí, tenemos el high gloss que les comentaba, el high gloss blanco y también una iluminación lineal, ¿no? Que va de lado a lado para poder iluminar todo lo que es el área de trabajo de la cocina. Otra alternativa que nosotros podemos tener en nuestras cocinas es tener una huerta en casa, ¿no? Podemos traer al interior lo que les comentaba, todas estas plantas que se utilizan para cocinar la menta, el orégano, el perejil, qué sé yo, y se utiliza también de manera decorativa. Estos son diferentes diseños que se pueden encontrar, ¿no? En el mercado de encimeras de las cocinas, también podemos ver el tipo de aplique que vamos a usar en los salpicaderos, ¿no? Tenemos este tipo de cerámicos o mosaicos que también podemos utilizar. Acá tenemos otros modelos, otros diseños, ¿no? Este tipo de ladrillado que podemos ver en la parte de la pared de fondo, este tipo cubos. Ya todo, ya ahora en el mercado podemos encontrar diferentes diseños que podemos aplicar en los salpicaderos de las cocinas. Si queremos algo mucho más rústico, acá, ¿no? Se puede dar con un acabado en pintura que resista, digamos, el tema de la grasa, aunque de hecho es un poco más difícil el tema de la limpieza, ¿no? Pero acá en esta área tenemos el área del lavabo, ahí no hay ningún problema y combinarlo, ¿no? También con nuestras maderas, un acabado mucho más rústico de esos ambientes. Aquí es importante también resaltar, ¿no? El uso de los accesorios como son las griferías, otro punto importante que ayuda a resaltar el diseño de las cocinas, en este caso, en esta isla, también son las banquetas que podemos tener, ¿no? Que hagan juego o diseño con lo que estamos implementando. Bien. Nosotros aquí también tenemos lo que deben ser hay que reforzar, pues. Cocinas, aquí nosotros también tenemos lo que son cocinas al exterior, las terrazas, en el caso de los tableros pelícano en RH, los recomendamos para las terrazas, siempre y cuando también tengan una celosía cubierta que no permite, digamos, el contacto directo con la lluvia o con el agua, ¿no? De la lluvia. Acá estamos utilizando también nuestro color cuero, el onyx, otra alternativa de color que podemos utilizar es el taupe, el capri, utilizar un maderado, ¿no? Como el castaño, el capri, que tiene una textura sincrónica que da la apariencia de una madera natural. Acá podemos ver también el diseño, ¿no? De los electrodomésticos que hagan a juego, ¿no? Con el diseño que tenemos en la cocina, el uso de este tipo de revestimientos cerámicos que nos da bastante luminosidad y son bastante limpios, ¿no? En estos espacios, tenemos los diferentes tipos de campanas decorativas, ¿no? Tenemos estas campanas de pared, pero estos espacios con la encimera, se puede encontrar infinidad de diseños, ¿no? Aquí igual, no podemos combinar colores blancos con colores maderados. El tema de los electrodomésticos, así mismo, ¿no? Tenemos nuestros faladores, nuestra grifería en colores dorados, también podemos ayudar a que resalte ese diseño, ¿no? Con este nuevo, nueva tendencia que es el oro, el oro rosa, el bronce, ¿no? Que se está utilizando bastante. Aquí tenemos la aplicación también de nuestro tablero duna combinado con unos tableros blancos y acá se puede ver la aplicación también de una piedra sinterizada, en este caso un decton, que puede tener este acabado brillante tipo mármol o también puede encontrar texturas mate o rústicas, dependiendo de dónde se vaya a colocar la mesada. Acá, ¿no? También diferentes diseños de cocina, vemos cómo son, por ejemplo, los jaladores, ¿no? Que combinan con el dorado, colores ya mucho más oscuros, podemos ir ya los tonos grises, negros, y aquí podemos ver, ¿no? Toda la variedad de complementos que podemos tener y tecnologías que se pueden llevar entre los electrodomésticos y accesorios dentro de la cocina. Como les mencionaba, ¿no? Está bastante en tendencia los colores dorados, los colores oro rosa. Aquí en esta cocina, ¿no? Por ejemplo, esta es una cocina que está bastante en tendencia porque el color negro se ha vuelto un color icónico, ¿no? Este último año donde se aplica, ¿no? Lo que son cocinas y combinarlo, ¿no? Por ejemplo, con el blanco o en este caso con este dorado que son mosaicos dorados que se aplican en toda la pared y con pequeños detalles en dorado también en la parte superior, ¿no? Unas tiras verticales doradas y también los jaladores en dorado. Aquí también podemos aplicar en las cocinas unas maderas más claras que también nos aportan luminosidad para espacios pequeños. Tenemos el color niebla aplicado aquí en esta cocina. Aquí tenemos aplicado el color miel. Otras alternativas, ¿no? Tenemos siempre en la parte inferior lo que vendría a ser el color duna. En la parte de los muebles superiores tenemos el color capri. Aquí podemos hacer diversidad de combinaciones tanto en texturas como colores. Aquí podemos tener también la aplicación del high gloss blanco y en la parte de fondo de la pared o bien colocamos un enchape cerámico que nos dé esa apariencia a una madera, ¿no? Como si fuera una madera ranurada. También en la parte de la cocina nosotros podemos utilizar este tipo de tablero que incluso puede ser un tablero de melamine de 36 bien canteado que sirve como comedor de diario, como un comedor de diario. Aquí también vemos la aplicación de diferentes texturas en madera, ¿no? Siempre en la cocina se trata de darle un poco más de calidez a este espacio porque es un espacio también que conecta con las áreas sociales que es lo que actualmente se está dando. Aquí también tenemos la tendencia industrial donde podemos ver la aplicación del cemento, el metal dentro de estos ambientes y para darle un poco más de luz se utilizan estas tonalidades cobrisas, ¿no? Que dan una tonalidad mucho más cálida. Aquí tenemos la aplicación también de nuestros tableros puede ser en color duna combinado con plomo para darle este estilo ya con una mesada en color plomo también. Aquí tenemos otro modelo de cocina, ¿no? con isla donde podemos usar los colores ceniza. Aquí podemos enmarcar también esta área, ¿no? Que va a ser tipo repisas decorativas y todo lo que vendría a ser el área de hornos. Como les comentaba tenemos diversidad de electrodomésticos. Aquí nosotros vemos ese tipo de cajoneras. Lo tenemos con nuestro partner Haffeleck que es una marca alemana que fabrica todo lo que son accesorios de cocina cerrajes entonces ya se deja de lado este tipo de correderas las telescópicas y ya se puede aplicar este tipo de cajones que tienen el frente y el lateral con este diseño o también podemos tener el cajón de melamine pero la corredera va por debajo entonces no se ve y hace que todo este cajón sea mucho más limpio. También nos evitamos el uso de los jaladores podemos utilizar el corte en 45 para la apertura de los cajones entonces así hacemos que el espacio se vea mucho más moderno mucho más limpio mucho más versátil de igual forma otra manera de aplicar es utilizar accesorios como el sistema push que nos nos evita usar los jaladores y ya se ve como un panel completo. Acá también tenemos un estilo por ejemplo rústico moderno que es un mix de los estilos clásico y contemporáneo en este caso podemos ver el ladrillo que se avista podemos ver el uso de la piedra los colores cálidos el uso de estas maderas estos troncos que le dan rosticidad a estos espacios un estilo rústico mucho más moderno por ejemplo combinando el coñac con una piedra podemos utilizar el onix aquí tenemos también el uso del color miel estos maderados dentro del interior de estas cocinas combinado con tonos claros igual el uso de este tipo de cerámicos tipo ladrillo aquí enmarcando lo que vendría a ser el área de hornos las puertas es decir de las ventanas podemos utilizar estas maderas más rústicas en este caso nosotros podríamos utilizar también nuestros colores macadamia y bellota de la última colección que tiene esa textura roble sincrónica que es la más rústica acá se ha hecho una combinación también se ve toda esta pared desgastada con estos ladrillos pero los electrodomésticos son lo que aportan la modernidad y el mobiliario de los cajones inferiores aquí también nosotros estamos viendo uno de los centros de experiencia de pelícano donde se ha utilizado el color onix en todo lo que es la isla de la cocina y este tipo de repisas que se genera tipo columnas y que hacen un tipo de pérgola que va de lado a lado y también nos sirven de soporte para poder colocar objetos decorativos en este caso se utilizan plantas que vayamos a utilizar dentro de la cocina y aporte mayor naturalidad a estos ambientes también tenemos diferentes herrajes y aluminios que podemos utilizar dentro de estos mobiliarios por ejemplo alacenas como les comentaba tenemos este tipo de cajoneras que las pueden encontrar en Hauffele nosotros tenemos la exhibición de las correderas que van por debajo de los cajones dentro de nuestros centros de experiencia también ellos cuentan con este tipo de accesorios los tachos de basura y los cajones para que vayan escondidos y no salgan a la vista de diferentes colores acá tenemos este tipo de cajoneras tenemos diversidad de accesorios que nosotros podemos utilizar para hacer mucho más funcional nuestras cocinas también tenemos este tipo de jaladores en negro negro mate que es en fuego con todo el diseño de la cocina de igual forma aquí tenemos los diferentes tipos de cajones el cajón max bajo que también tiene este tipo de rajes todo depende al uso que le vayamos a dar acá tenemos como este vidrio pavonado este viene el cajón llevamos los laterales el fondo y en el frente nosotros le podemos colocar el tablero de melamine para que forme parte del diseño y viene también con este tipo de jaladores que ayuda a que se vea todo el diseño lineal acá tenemos también el mismo cajón pero ya más alto tenemos diferentes diseños podemos aplicar también lo que tendría ser este tipo de puertas abatibles que tenemos en la parte superior con el vidrio pavonado incluso aquí se le puede colocar iluminación interior para resaltar estos ambientes acá tenemos este es el brazo que hace ese tipo de apertura como que en dos puertos tenemos el cartón en dos partes aquí podemos ver diferentes ejemplos de este tipo de aperturas que podemos utilizar acá tenemos accesorios como para los condimenteros para colocar diferentes objetos acá tenemos esta canasta de condimenteros de tres niveles incluso estas canastas se puede cambiar se puede jugar con la altura o retirar si es que necesito más espacio aquí podemos retirar una canasta todo depende lo que se vaya a colocar acá también tenemos la canasta botellera de dos niveles este tipo de accesorios son muy útiles y funcionales sobre todo para las alacenas podemos colocar todas estas canastillas que pueden salir y nos permite ver lo que tenemos en el fondo también aprovechar la puerta para colocar otro tipo de alimentos aquí nos dice la torre alacena abatible donde se abre y tenemos tanto en la puerta como en la parte de fondo las canastillas que pueden salir nos permite tener acceso luego tenemos otro tipo de accesorios como son estas bandejas giratorias que se bueno acá le llamamos la esquina mágica ya que se colocan las esquinas y al momento de nosotros aperturar la puerta permite salir todo el espacio y poder sacar las ollas todo lo que tengamos al interior otro tipo de accesorios una esquinera ya en forma rectangular y bueno como lo dice acá otra de las claves de la decoración moderna es la implementación de técnicas decorativas que aumenten la sensación de espacio como ser una buena iluminación sobre todo ahora como les comentaba ya los espacios son mucho más reducidos las casas son más reducidas los departamentos ya son chiquititos entonces lo que se quiere es que haya una buena iluminación y una buena funcionabilidad en el mobiliario que permita que se vea el espacio mucho más amplio también nosotros podemos aplicar iluminación dentro de nuestros cajones que funcionan con sensor al momento de que uno abre el cajón automáticamente se prende la luz entonces son aportes de la tecnología que nosotros podemos llevar a este espacio de diseño como son las alacenas o todo lo que es el mobiliario en cocina usamos también los spots que podemos tener para iluminar nuestras alacenas el sistema push como lo estamos viendo aquí diferentes push todo ya depende también del presupuesto que tenga nuestro cliente el tipo de combinación de colores que es lo que queremos traer al interior como les comentaba los accesorios que se pueden tener se puede tener un cajón completo digamos que la parte frontal del tablero es completo pero en el interior tenemos un cajón que sale y dentro de este tiene un cajón escondido que puede servir como un cubertero para no desperdiciar el espacio también podemos utilizar la estructura industrial los muebles de cocina actualmente el diseño industrial se ha puesto también bastante en tendencia donde se utilizan todos estos elementos metálicos negros y que aparte de esto nos ayuda a tener mayor diseño ya nos aporta un diseño más americano por así llamarlo porque nos refleja el diseño de las fábricas antiguas donde se diseñaban los lofts entonces ahora se trata de jalar ese tipo de estilo a estos espacios para dar la sensación de una cocina mucho más moderna aquí tenemos la combinación de la piedra en estos tonos grises con la combinación de los elementos metálicos en negro acá tenemos también nuestra alacena refrigeradora en tonos negros que aporta ya un poco más del diseño industrial aquí nosotros también vemos este tipo de accesorios que son los jaladores continuos lineales que vemos aquí de aluminio que no sobresalen y hace que también se vea un diseño mucho más moderno aquí podemos ver cómo es el colocado cuando está el tablero cerca a lo que vendría a ser el mesón tenemos este tipo L que nos permite la apertura del cajón y acá este tipo C para poder aperturar por debajo la cajonera inferior aquí también podemos ver otro tipo de accesorios tenemos las puertas colocadas en tablero de melamine y este es el tirador que se coloca y acá tenemos el cajón que puede ser en la marca Huffele que es un accesorio para cocinas ya se hace todo según el peso que nosotros queremos que resistan estos cajones acá otros diseños también la aplicación de este tipo de tiradores en aluminio y bueno eso sería todo de mi parte no sé si tienen alguna duda consulta de igual forma les agradezco mucho por su participación y les dejo mi contacto mi teléfono celular y mi correo para que me puedan escribir y poder agendar también si desean una visita en el centro de experiencia y ahí también podrán ver aplicados nuestros tableros y accesorios en nuestra área de cocina listo no sé si es que tienen alguna otra duda perfecto perfecto arquitecto si alguien tiene alguna duda o consulta por favor puede ponerla en el chat o también pueden encender su micrófono se les agradecería tengo una consulta buenas tardes buenas tardes con respecto a cocinas pequeñas ¿cuál sería lo recomendable utilizar en cuanto a los colores? hablando de una cocina aproximadamente de 3 metros por 2 3 por 2 y medio es una cocina muy pequeña alargada yo le recomendaría siempre que si es que va a utilizar dos colores el color más oscuro vaya para la parte del mueble inferior y tratar en lo posible de utilizar colores claros por ejemplo en los muebles superiores utilizar tonos blancos utilizar los high gloss que tienen ese acabado brillante y aportan mucho más brillo y profundidad del espacio entonces va a ser que se ilumine mucho mejor y otro otro factor importante ahí sería la iluminación lineal que se puede tener debajo del repostero superior colocar una tira led se hace un ruteado y se coloca un perfil que va por debajo de todo lo que vendría a ser nuestro mueble superior y eso le va a aportar luz y en la parte del salpicadero también de preferencia utilizar algún tipo de cerámico porcelanato brillante que nos dé esa sensación de amplitud en la cocina y podríamos combinarlo como le decía quizás con un color en textura mate clara en la parte de abajo puede ser un color taupe un color capri o si quiero un color ya o una cocina mucho más cálida utilizar algún tipo de tablero con textura maderada en este caso también le recomendaría utilizar un color el nácar que nosotros tenemos en la colección 2021-2022 que tiene una textura tipo una madera cepillada y en la superficie se ve como que la textura de la madera pero tiene como un brillo entonces eso también aportaría mucho más luz y haría que su espacio en este caso esta cocina se vea más más amplia también también la abuela la abuela muchas gracias gracias a usted hola buenas tardes buenas tardes señorita quisiera hacerle una consulta sí buenas tardes díganme este estábamos hablando de puro acabados y este por ejemplo para formar las mesas para formar las paredes de las pozas todos se hacen piedras y en tableros o también hay otros materiales que se puede usar para lo que son los mesones de la cocina los salpicaderos se recomienda siempre utilizar un material resistente en este caso podemos utilizar lo que les comentaba el granito el cuarzo piedras de sal el stondecton que son piedras sinterizadas y también podemos utilizar incluso metales en lo que vendría a ser un tipo acero inoxidable en la parte del salpicadero pero en cuanto al mobiliario a lo que son los cajones los muebles inferiores como superiores podemos utilizar melamine madera todo este tipo de acabados nuestra melamina es impermeable sí pero no es un tablero que se recomiende para colocar encima una cocina o un tipo de encimera esto sí más que todos los tableros se utilizan para lo que es el mueble inferior como el mueble alto y también como una mesa auxiliar o una mesa de comedor de diario no sé si es que absorbí su duda sí sí sino que siempre he visto que lo hacen armados con con fierros y luego encima le ponen los enchapados de piedras o tableros ah ya se refiere a la estructura en cuanto a la estructura claro si es que voy a colocar una piedra se recomienda hacerle una estructura metálica pero no solo eso también se puede hacer la misma estructura con la madera y encima se coloca el tablero esa era mi duda señorita más que todo para la estructura como usted dice porque este los acabados bueno como son piedras también son resistentes servirían claro gracias señorita hola quería hacer una consulta sí hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? soy Lorena este estuvieron hablando sobre que por ejemplo en las islas o en las penínsulas se pueden usar tableros de 30 milímetros o doble melamina de 18 canteados contraplacados y canteados juntos ¿no? lo que pasa es que yo no sé si hasta cantos porque ese tipo de mesas siempre se suelen chancar de repente como ves de alto tránsito capaz ¿no? también por el mismo trabajo que se hace porque yo hace poco he hecho un par de repisas flotantes que lo quise hacer como de melamina de grueso para que se hagan de 36 milímetros y poder anclar la pared pero me lo cantearon delgado y bueno no le di problema porque es una repisa no va a tener mayor manipulación de repente pero quizás una mesa sí no porque también creo que hubo una imagen más atrás de la presentación donde era una mesa como hijo de auxiliar para desayuno entonces no sé si el canto grueso de doble melamine o de 36 milímetros que tienen es sola delgado o también tienen el que es grueso claro en cuanto a nuestras melamines de 36 milímetros estos tableros se han fabricado más que todo para lo que son puertas interiores y el canto que nosotros ofrecemos es de un milímetro es el único canto que se ofrece para este tipo de tableros que se puede utilizar como lo dices en las repisas o en las mesas quizás también influye bastante el distribuidor donde se realiza el canteo validar que sea de un milímetro porque no utilizamos digamos el canto no tenemos el canto grueso que nosotros recomendamos para el mobiliario que es de 2 milímetros que también es de la marca Rehau una marca alemana que da una apariencia mucho más sutil no se ve tan tosco digamos el canteado pero como te digo si quieres evitar también el tema de las puntas o esquinas en el centro de experiencia nosotros tenemos el diseño de una mesa bueno esta ya es una mesa de reuniones donde se ha hecho todo en forma circular para evitar también las esquinas y que no sea muy quizás pueda causar algún golpe que se yo pero el canto que nosotros tenemos es el único que comercializamos es el de 1 milímetro para estos tableros de 36 claro o sea no tienen por ejemplo el canto grueso si yo quisiera de 2 milímetros no no porque como comento estos tableros más que todo han sido para lo que son puertas interiores y tenemos ese tipo de canto ya gracias tenemos otra consulta me dicen cuando se oculta el refrigerador tras una puerta de melamina con las cocinas son de 2 puertas independientes o la melamina va sujeto al refrigerador y forma una sola puerta nosotros también en el centro de experiencia tenemos una refrigeradora de nuestro partner que es la marca Teca donde nosotros tenemos una refrigeradora de un solo cuerpo y estos ya vienen con sus accesorios son como un tipo de de plaquitas que se atornillan al panel de melamine y con eso se hace la apertura de la puerta entonces quizás nos puedas visitar y ahí poderlo ver ¿no? cómo es que se ha se ha colocado estos paneles en la refrigeradora les voy a dejar mi número de contacto pensé que lo había puesto en la diapositiva para cualquier consulta o duda o quieran visitar nuestro centro de experiencia me mandan un mensaje whatsapp al número que los voy a poner por el chat listo me dicen no se le oculta en la refrigeradora no hay problema de ventilación o sobrecalentamiento este tipo de refrigeradoras de empotrar siempre tiene que tener una rejilla que puede ser frontal lateral o incluso escondida por la parte de atrás todo este tipo de ensamble o especificaciones técnicas también vienen de acuerdo al electrodoméstico que uno adquiere listo bueno si es que no hay más consultas ya tienen mi número de contacto mi correo electrónico y nuevamente agradecerles por su participación y a CENCICO por darnos este espacio para poder transmitir este tipo de capacitaciones y estar presente siempre pelícano acompañado de CENCICO buenas noches a todos muchas gracias gracias muchísimas gracias arquitecta que tengan muy buena gracias muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias buenas tardes gracias